Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest a Martín Segovia. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Solo contigo, mi amor. Un fuerte aplauso para recibir aquí en el escenario del Antelfest. Gracias a Dios. El universo conspiró y estamos todos disfrutando de un clima espectacular, hasta un poquito de calor a hacer. Los incito y los invito a que se acerquen porque es mucho mejor. Me encanta siempre, ustedes saben que si ustedes no vienen, yo termino bajando y me entrevero con ustedes ahí. Sería muy interesante que lo pudieran vivir bien de cerca en primera plana. Aparte hay grandes posibilidades también de que vamos a salir todos en la transmisión para Vera, para Vera TV. Tengo para vos un mensaje muy especial también esta noche, y lo voy a hacer a través de esta canción. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus pelos sin sentido, con tu forma de pensar. ¿Cómo dice? Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, ahora estoy tan convencido que no debo verte, Sé que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y con las palmas arriba, Ribera, levantando esas palmas, levantando esas palmas, noche espectacular en el Atilio Paiva. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo, la mejor versión de mí. Y hasta a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, ahora estoy tan convencido que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginaba. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, ahora estoy tan convencido que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti. Disfrutar de la mejor versión de mí. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Te despacio para no sentir tus pasos. El silencio para no escuchar tu voz. ¿Cómo dice? No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Arriba esas palmas, Rivera Arriba esas palmas, Rivera Y el grito de todos ustedes que se escuchen No duermo solo, me acompaña tu retrato No duermo solo, me acompaña tu retrato No duermo solo, me acompaña tu amor Que ya no insista en arrancarte de mis brazos No duermo solo, me acompaña tu amor Ya no podría soportar tanto dolor No duermo solo, me acompaña tu amor No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro, sé que mañana no estarás Y ahora que te vas, llevarte mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Ay Dios, levantando la manito arriba, 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 arriba Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol ¿Cómo dice Rivera? Cuando vamos a Rivera digo por favor Pues lo único que quiero es ir contigo Me vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Con las manitos arriba, todos cantando conmigo Pero yo no soy tu prisionero Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Que me gusta y te llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y me gusta cuando veo las palmas arriba, Rivera Me gusta cuando veo todo el mundo haciendo palmas Se van acercando, se van acercando de a poquito, cada vez más Arrímense gente, arrímense Vengan a bailar, vengan a cantar Aquí cerquita, aquí cerquita, vamos todos Hey Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo otro Pues lo único que yo quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Y las manitos arriba cantando Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de dolor Pero hay algo en tu carita que me gusta Y que me gusta y te llevo mi corazón No, 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 no Estoy seguro que deben de recordar bien esta canción Y me van a acompañar a cantarla Fue un clásico que me tocó interpretar durante muchos años En una banda que me tocó integrar también Y arrancaba así Me enamoré al oír tu voz Cerré los ojos y te imaginé Hablándome cosas de amor ¿Y dónde están esas palmas arriba? Tiene que ser una fiesta en el Estadio Rivera Levantando todo el mundo la manito Y dando un grito bien fuerte, Rivera Vas a ver que hay una relación directa entre las palmas y mis ganas de bailar A ver, presta atención Me enamoré sin saber de ti Y esa sonrisa que suaveció yo Llegó a mi alma y allí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón Sintonizando Con las manitos arriba Cantando, cantando Áblame al oído Suavecito, suavecito Que tu voz le da letra Dedícame un poema Regálame tu voz Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche Te regalé una rosa Que declaré su amor Háblame al oído Háblame al oído Solecito, solecito Que tu voz le da letra A esta dulce canción A esta dulce canción Y las palmas arriba, las palmas arriba Ustedes hacen palmas Cuanto más palmas es mucho mejor Porque a mí me dan ganas de bailar El efecto de las palmas El efecto de las palmas Me da ganas de bailar Me enamoré Al oír tu voz Cerré los ojos Yo me imaginé Hablándome Cosas de amor Dulces palabras Que yo escuché En esa radio Donde estabas vos En esa radio Donde estabas vos Yo me enamoré Sin saber de ti Y esa sonrisa Que suave se oyó Llegó a mi alma Y allí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón Sintonizando Con las maritas arriba Todos cantando conmigo Háblame al oído Suavecito, suavecito Dedícame a un poema Regálame tu voz Regálame tu voz Y dime que tus sueños son Que alguien que te escuche Te regalé una rosa Te declaré su amor Háblame al oído Háblame al oído Suavecito, suavecito Que tu voz le da letra A esta dulce canción Palmas, 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 palmas Arriba Rivera Me gusta cantar con ustedes Me gusta cantar para ustedes Arriba Rivera, arriba Rivera Lindo, 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 lindo Y las ganas de bailar Y las ganas de bailar Áblame al oído Suavecito, suavecito Dedícame a un poema Dedícame a un poema Regálame tu voz Dime que tus sueños son Que alguien que te escuche Te regalé una rosa Te declaré su amor Háblame al oído Suavecito, suavecito Que tu voz le da letra A esta dulce canción A esta dulce canción Arriba, 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 Rivera Háblame, háblame Háblame suavecito, amor No, 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 no La, 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 la Gracias Rivera, gracias Espectacular Un clásico como esta canción Que viene a continuación también Es media como el feliz cumpleaños Viste que no hay nadie que no la sepa Estoy seguro me van a acompañar Y le vamos a poner un plus Le vamos a agregar un plus Ustedes van a ser en realidad Los protagonistas de esta canción Porque vamos a bajar Con la ayuda de la gente de la iluminación Vamos a bajar todas las luces Ustedes van a ser los encargados De iluminar la noche ¿Qué les parece? Viste que puede sonar Como un efecto medio repetido Todo va y viene Ahora levanten los celulares Pero vas a ver Qué lindo queda Después cuando te veas En la página de Antiel Cuando te veas En las publicaciones de CPMU Podés seguir ahí CPMU En nuestra página también Ahí se van a ver todos ustedes Vamos arriba Con el celular Todo el mundo Levantando el celular Vamos a iluminar la noche Riverense así Y además Además Apenas la reconozcas Si podés Si querés Me mandás un poco de energía De ahí Y pegás un grito bien fuerte Y la cantás conmigo ¿Te parece? Escucha 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 porque la van a reconocer automáticamente ¿Están preparados? Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Las malitos así Las malitas así Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi vida era a tu lado Van a cantar ustedes Ya lo ves que así cumplí Bien fuerte Pero a ti se te olvidó Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No se te olvidó Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Que se escuche ese grito Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste No, no, no Y ahora vení con las palmas, Rivera ¡Las palmas! ¡Eh! 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 Lindo, Rivera Tú prometiste Mi niña Te canta Martín Para que se entienda Para que se entienda Te canta Martín Me dicen que no hay marcha atrás Que incompatible en mí siempre serás Que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con firmeza ¿Cómo? Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi vida era a tu lado Y ya lo ves que así cumplí Cantan ustedes Pero a ti se te oí Y celulares arriba Dice Que nunca me dejarías Que sin mí De nuevo Se te olvidó que prometiste Se te olvidó Que prometiste Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste No, no, no Arriba las palmas 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 Que me voy a poner a bailar Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí No había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste No, no, no Quiero que nos movamos un poquito Vamos a meter un cambio de ritmo Una vuelta de torca a la situación Y nos vamos a mover Ustedes tienen que agitar Ahora sí Fiesta total en el latino Palmas Palmas, palmas, palmas Arriba, palmas arriba Entendeme 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 que si vos no venís Yo voy a tener que ir hasta ahí Así que tratad de acercarte Vení, vení Vení, vení para acá Vengan para acá Vengan para acá ¡Eh! Agachadita La señorita Y las manitos arriba Y las manitos arriba Arriba, arriba Arriba ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y él te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde gritabas tú Y creo que fuiste feliz Y creo que fuiste feliz Pero soy el que de ti ¿Cómo dice? Y creo que fuiste feliz Pero con las manitos arriba Libera Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Quiero ver a todo el mundo Con las manitos arriba Libera Palma, palma Palma, palma Aguantenme un cachito Ustedes siguen haciendo palmas Yo voy a tomar un poquito de agua Enseguida Con un poquito de agua ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará al desayuno a la cama Y hoy te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores Que regalándote flores Dime la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Que creo que fuiste feliz Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace recordar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo tú me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Ahora sí me voy a poner a bailar A bailar Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Mario Tuya, tuya, tuya Atención Rivera Quiero palmas arriba, palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas Que se escuche bien fuerte ese grito Rivera Que se escuche mucho más fuerte ese grito Rivera Ahora todo el mundo cantando conmigo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente Gracias Rivera, gracias Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, muchas gracias Nos vemos Siempre y cada vez que ustedes quieran Chao, chao, chao Gracias a todos Chao, chao Un gran aplauso para Martín Zelaya